Señoras y señores, esto que se ve son las acciones en las últimas horas que se están presentando en Oriente Medio. No quisiéramos dar estas noticias, pero desafortunadamente es lo que está pasando. Las acciones que está realizando Irán o la Guardia Revolucionaria de Irán contra el país hebreo en las últimas horas, y así lo ha confirmado el país persa, el lanzamiento de misiles contra Israel era algo que se esperaba en cualquier momento y todo esto como respuesta a las bajas del líder de Amas, Ismail Haniyah, el jefe de Isbola, Hassan Nasrallah y un general iraní, además de incursión terrestre de Israel en el Líbano. La ofensiva se dio a alrededor de las 10 de la mañana en Latinoamérica, 7 de la tarde en Israel, por lo que a esta hora que estamos grabando aún no hay detalles sobre los daños causados, aunque ya algunos portales lo van detallando. Bueno, pero miremos por aquí, el Ministerio de la Defensa de Israel ha anunciado que varios de los misiles fueron interceptados, pero fueron tanto los misiles que la cúpula de hierro no pudo derribar la totalidad. Se habla que hubo impactos en el centro y en otras zonas del sur del país, y se hace a esta hora un barrido por parte de las autoridades del país hebreo para las zonas y así determinar el balance de los daños por parte de los impactos persas. Sin embargo, estos hechos confirman a esta hora que el conflicto en Oriente Medio está escalando aún más. Con la advertencia de Irán, advertimos que si el régimen sionista responde militarmente a esta operación, será contraatacado de manera más contundente. Cito las declaraciones de Irán. Si el régimen sionista reacciona a las operaciones iraníes, se enfrentará a ataques demoledores. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué esto se va a convertir en un problema mayor? Porque aunque aún no han dado los detalles, Israel ya anunció por parte del portavoz de las fuerzas de defensa de Israel que este ataque tendrá consecuencias. Además, Tel Aviv identificó los ataques de Irán previo a que estos llegaran por las alarmas antiaéreas que sonaron en todo el país. Por su parte, la nación norteamericana también dio previos avisos. Otro actor importante que ha entrado al escenario es el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Se reunieron de emergencia con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca. Este es un breve informe, porque a esta hora ya está avanzando aún más de información. Se ha notificado que Estados Unidos creó un nuevo plan para Israel. Esto se vio reflejado al poco tiempo que Joe Biden ordenó a las fuerzas armadas de los Estados Unidos derribar los misiles iraníes sobre Israel. Un hecho que podría desencadenar un disgusto mayor por parte de Irán y una escalada del conflicto. Del otro lado de la moneda, el primer ministro de Rusia, Mikhail Mitsuchin, está de visita en Irán el 30 de septiembre. Es decir, un día antes del ataque a Israel, pronunció que Moscú quiere elevar la cooperación con Irán. Rusia estaría sinceramente interesada en llevar la cooperación a un nivel superior y darle una implementación más significativa. Aunque en este comunicado hicieron énfasis más en temas económicos y ha dado mucho, por supuesto, de qué hablar esta reunión. Aún más porque el funcionario de la rama rusa o de la rama suprema rusa también se reunió con el presidente de Irán, Masoud Peketian. Todo esto a últimas horas del ataque contra Israel. Recorremos que es muy probable que el primer ministro de Rusia esté en territorio de Irán. Además, hace una semana también Vladimir Putin firmó un acuerdo de asociación estratégica integral con el país persa. Si por esto fuera poco, a pocos minutos antes de que sonaran los ataques o las sirenas en Israel, se registró también un intercambio de disparos por parte de presuntos terroristas acerca de la estación del tranvía al sur de Tel Aviv, capital de Israel. Ha dicho las autoridades del país hebreo en el ataque, cuatro personas perdieron la vida y siete más resultaron lesionadas. Los dos agresores fueron neutralizados en el lugar por la seguridad del país hebreo. Toda esta información de último minuto al momento. Israel no se ha pronunciado a la hora que estamos grabando el video. Sin embargo, ya cerró su espacio aéreo y láminas a una respuesta a Irán está latente. Tenemos planes y actuaremos en el momento y lugar que elijamos. De otro lado, el ejército israelí llevó a cabo la noche de este martes a miércoles poderosos ataques aéreos en Oriente Medio. Es lo que está diciendo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agari, al comentar también los ataques masivos de Irán contra Israel. Agari dijo que la prensa de la Fuerza Aéreo Israel sigue operando en plena capacidad esta noche y también seguirá realizando poderosos ataques en Oriente Medio como lo ha hecho durante el último año. Pero aquí no habla si va a haber una respuesta de Israel contra Irán. De acuerdo con el vocero, Irán ha llevado a cabo un acto grave y está empujando a Oriente Medio a una escalada. Actuaremos en el lugar y en el momento que elijamos. De acuerdo con las directrices del escalón político, el acto de esta noche tendrá consecuencias. Subrayó. También señaló que al repeler el ataque de Irán, los sistemas de defensa antiaéreos israelíes y los estadounidenses operaron con eficacia y con una estrecha cooperación con la detección e interceptación. Añadió que las autoridades aún todavía están investigando las consecuencias del ataque. La base aérea de Nevatim, de las fuerzas de defensa de Israel, situada en el desierto de Negev, fue destruida por los misiles iraníes que impactaron contra las instalaciones este martes, informa la agencia iraní Taznim. En un video que está publicándose en redes sociales, se muestran el impacto de los misiles en los que supuestamente es la base de Nevatim, donde se encuentran desplegados los aviones Casas F-35. Por su parte, la agencia iraní Irif reportó que en este ataque, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por primera vez habría utilizado misiles hipersónicos. Además, informó que el 80% de los misiles iraníes impactaron contra sus objetivos en Israel, evadiendo el sistema de defensa aérea del país. El lanzamiento de misiles desde la nación persa fue anunciado por la CFDI. Se estima que Irán lanzó por lo menos, se está hablando en Israel, en la cartera de defensa de 200, pero otros portales hablan de que por lo menos fueron 400 misiles balísticos que fueron lanzados contra Israel. El ministro de la defensa iraní advirtió que en el caso de que el régimen sionista responda a las recientes operaciones de Irán, el país utilizará un mayor abanico de armas más avanzadas y sofisticadas. Los objetivos seleccionados fueron estrictamente militares operativos de inteligencia, cumpliendo con la legitimidad de la operación y conforme a las leyes internacionales, afirmó el general de brigada Asís Nasirzade. Nasirzade admitió que si el régimen sionista realiza alguna respuesta, recurrirá el país persa a un mayor abanico de armas sofisticadas. Además, confirmó que la operación fue una represaria directa por el martirio de Ismael Hanije. Destacó que si se emite alguna respuesta por parte del país hebreo, es probable que Irán reaccione nuevamente, pero en otra escala. El ministro de la defensa también sobrayó que la operación no se utilizó toda la tecnología avanzada ni el poder destructivo del arsenal misilístico de Irán. De igual forma, advirtió que si la región se viera asumida en un conflicto mayor, Irán va a responder con una fuerza aún más intensa en futuras acciones. El presidente de Irán en las últimas horas, Masoud Pekeshian, advierte a Benjamín Netanyahu que el ataque de este martes es solo una muestra del poder del país persa. Cito lo que está diciendo en X, que sepa Netanyahu que Irán no es un país belicista, pero se mantendrá firme a cualquier amenaza. Esta es solo una muestra de nuestro poder. No se involucren en un conflicto con Irán, ha resaltado Pekeshian en un mensaje en su cuenta X. El mandatario iraní recalcó que la operación con misiles del cuerpo de guardianes de la revolución islámica de Irán contra territorios ocupados por Israel se ha llevado con base en derechos legítimos y con el objetivo de alcanzar la paz y la seguridad para el país persa y Oriente Medio, con el objetivo de dar una respuesta contundente a lo que ellos llaman las agresiones del régimen sionista. La acción se llevó a cabo en defensa de los intereses y ciudadanos iraníes, agregó. Hasta la hora estamos esperando toda la información de lo que está pasando allí en Israel, el balance de lo que han sido estos ataques y estaremos informándolo de primera mano a todos ustedes, amigos.